Sí, la semana anterior ya era complicado y bueno, después de la derrota, 14 puntos para los partidos que quedan son muchísimos porque el equipo cuando ha tenido la oportunidad de engancharse no lo ha conseguido y la verdad es que 14 puntos ya son casi insalvables, imposibles. Hay que valorar todo lo que hemos hecho mal, lo que ha fallado, lo que todo el mundo ha cometido errores y bueno, es el momento de hacer balance y tomar decisiones quien tenga que tomarlas y bueno, pues estos partidos que quedan, no hacer el ridículo por ahí, por esos campos y dar buena imagen y profesional como corresponde y poco más. Bueno, a nivel deportivo pues está claro que los jugadores no hemos estado a esa altura, no hemos dado el nivel adecuado y pues las circunstancias al principio ya empezar mal y bueno, ha sido toda una rueda que se ha ido haciendo más grande y al final pues ha acabado como hemos acabado. Sí, es verdad que cuando teníamos partidos clave para poder estar cerca o de los puestos de salir, pues esos partidos justos el equipo no ha dado el nivel y no hemos podido y cada vez la distancia ha ido creciendo y bueno, ahora mismo es insalvable.